Hola, bienvenidos al sorteo 2926 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Hoy es 4 de enero de 2022 y aquí están con nosotros los delegados que nos acompañan para supervisar nuestro sorteo de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Funcionan las baloteras. Hoy en nuestro primer sorteo del año queremos convertir a un colombiano en el ganador de 5 mil millones de pesos con nuestro premio mayor para que viva un inicio de año que jamás olvidará. Recuerda que el próximo martes nuevamente tendremos nuestro plan de premios de 15 mil millones de pesos y con él podrás cumplir tus metas de año nuevo mucho más fácil. Así que ve pensando en ese número ganador y también ve por tu billete. Ganador hoy, 5 mil millones de pesos, número 9, 6, 9, 9, la serie 159. Y juntos verifiquemos el resultado. Aquí está nuevamente el premio mayor. Gana el número 9, 6, 9, 9, la serie 159. A todos los ganadores felicidades y esperamos que ustedes este año sigan jugando la Lotería de la Cruz Roja Colombiana porque así ganas ayudando. Consulta los resultados en www.lotecruz.org.co. El próximo martes estaremos con nuestro plan de premios habitual. 15 mil millones de pesos a todos los ganadores. Felicidades y feliz noche.